Domingo de Ramos en la Plaza de la Piña. Bendición de la Ramos. Cerramos y aguantos. Vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Convídenos entrar en la Jerusalén y el Cielo por medio de él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio donde Jesús, por la burrita, entró en Jerusalén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según ir avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba, ya la batalla del monte de los amigos, la masa de los discípulos entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a grites por todos los milagros que habían visto, diciendo...